Ven, acércate, ven, te abraza, ven, te abraza, ven, te abraza, ven, te abraza, Ven, acércate, ven, te abraza, 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 Quiero estar contigo, que pasar de mi cariño, en mi beso, en mi beso, en mi beso, y subando a los amigos, hasta aquí, adiós, en mi beso. Quiero estar contigo, que pasar de mi cariño, que pasar de mi cariño, que pasar contigo, que pasar de mi cariño, en mi beso, en mi beso, en mi beso, en mi beso, y suscríbete a mi. Quiero regalarme mi cariño para tu pecho Y mucho conmigo mando con los niños Las gracias a Dios tu corazón Ayúdame, 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 y me puede morrer, atraso por pisar Y a ti, y mi hija, quiero saber Y a ti, y mi hija, quiero saber Que te ayude, oye lafront y por ti, Y a ti, y en mi esposa y la mano Y en mi esposa, ayúdame, ayúdame, ayúdame Lectura 2 El Dios que me ha pasado ya, me volverá Y me volverá Adiós, mi amor